Cansada de las constantes agresiones por parte de su esposo, una sufrida mujer terminó defendiéndose de la violencia familiar con ayuda de un palo con el que terminó arremetiendo en contra de su agresor. El caso se registró al promediar las 10 de la noche del último domingo en la vivienda ubicada en Girón, Tupac, Amaru, Manzana 1, Lote 24, donde los agentes hallaron a Dominica Capchajuca, quien denunció que su pareja, identificado como Arturo Román Machacuay, de 49 años, en estado de ebriedad, la agredió físicamente golpeándola en la cabeza y en el pecho, por no haberle servido la cena. En ese preciso momento, en que la fémina, en medio de la desesperación, cogió un palo de madera y en su defensa terminó golpeando al agresor, quien acabó con un corte a la altura del pómulo izquierdo. Toda la cabeza está como... Y aquí me ha estado doliendo, tenchando, o sea... La pateada en el pecho. ¿Qué pasó, señora? ¿Qué cosa le ha hecho su...? Dígale acá, señora, acá en la cámara. Cuénteme, señora, ¿qué pasó? Él vino y me pidió su lonche, yo le dije que en la cocina está, atiéndeme tú, me dijo, yo le dije, yo estoy descansando. Entonces en eso regresó, me agarró una cachitada en la cama. Entonces yo me iba a escapar a su cuarto de mi hija y me agarró las patadas en el cuarto. Entonces yo dije, y él, y me está pegando, llamé a mi hija. En eso estaba viniendo y al patio agarré un palo, le tiré, no sé, pero desesperada le tiré y me defendí. ¿Siempre le agrede, señora? ¿Siempre le pega? Sí. Inmediatamente los serenos también nos, luego de tranquilizar ambas partes, los trasladaron a la comisaría del distrito, quedando el caso en la sección de familia para la denuncia correspondiente. ¡Suscríbete al canal!